Luego de las lluvias atípicas, autoridades municipales llamaron al Gobierno del Estado de México a que se considere un techo presupuestal a fin de atender a las familias afectadas el pasado 12 de mayo. En entrevista para Canal 6 TV, la directora del DIF municipal, Rosario Arias, informó que además de atender a la población que así lo requiere, urge que el gobierno del mandatario Alfredo del Mazo atienda la petición hecha por la edil Norma Sánchez para que se asigne un presupuesto extraordinario con el que la localidad asista a los afectados por las lluvias atípicas. Hablaremos bajo ese mecanismo que nuestra presidenta tenga el mejor de los diagnósticos para poder brindar este apoyo a las familias que perdieron, sí desde luego, esta parte de su patrimonio, ¿verdad? La cama, el colchón, el refrigerador, la estufa y pues en medida de lo posible ver cómo va a ser la ayuda. Afirmó que la situación del municipio es delicada luego del recorte de diversos fondos por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que permitía atender estas contingencias. Fondo para desastres naturales, por lo tanto hoy no solicita paluca, todo el país no cuenta con ese fondo, sin embargo, sí desde luego este gobierno sí está considerando tal vez no hacer la entrega de manera física, pero tal vez sí con esta gestoría de un vale y que la familia vaya decidiendo la prioridad. Mientras tanto, las autoridades locales y voluntarios como jóvenes del Centro Universitario Tlacaelel han estado asistiendo a las familias que fueron anegadas por las atípicas lluvias. En el tema sanitario se han desplegado brigadas médicas hasta las localidades atendiendo el riesgo que representa aún la pandemia de COVID-19. Reporto para Canal 6 Cecilia González